El presidente Enrique Peña Nieto firmó un convenio con el Sistema de Administración Tributaria y el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías para formalizar a cerca de 7 millones de artesanos mexicanos. Destacó que la actividad artesanal que hay en el país proyecta la riqueza cultural nacional y subrayó la importancia de que estos productores trabajen en la formalidad. No se trata de cobrarles más impuestos, señor director, se trata realmente de meterlos a la formalidad, porque se trata de que quienes sean artesanos sean sujetos de muchos beneficios que implica estar en la formalidad. El ser sujetos de crédito, el tener acceso al crédito, a la seguridad social, si así ocurre. El que tengan más apoyos, no es para quitar, es más bien para que puedan ser sujetos de más apoyos, de más beneficios que se traducen o que derivan precisamente de estar en la formalidad. Al encabezar el 41º Concurso Nacional Gran Premio de Arte Popular, el primer mandatario señaló que actualmente el gobierno federal destina 60% más de lo que se entregaba en 2012. Asimismo, señaló que continuará trabajando porque la artesanía mexicana sea reconocida en todo el mundo. Con información de Araceli Rivera, Notimex.